Con una inversión de recursos del Sistema Nacional de Regalías gestionados por la Alcaldía Municipal y la IPS Municipal, se está a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Salud para hacer entrega de una ambulancia al corregimiento de Las Lajas, vehículo que es necesario para esta población. Bueno, el día de ayer se entregó el último requisito que teníamos pendiente para la cofinanciación de la ambulancia para el Centro de Salud de Las Lajas de la IPS Municipal de Ipiales, ya que anteriormente se había presentado el proyecto, el año pasado se radicó en el Ministerio y estaba pendiente la cofinanciación. El Alcalde Municipal nos apoyó con recursos de la Alcaldía con 38 millones de pesos, los cuales entran a cofinanciar esto. Ya una vez entregado ese requisito, ya quedamos pendientes a la aprobación y a la entrega por parte del Ministerio de Salud y del Departamento de Emergencias del Ministerio de Salud. Afortunadamente se hizo la gestión y el personal del Ministerio está muy empoderado de este proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que Las Lajas es un sitio turístico y que con la gran afluencia de inmigrantes venezolanos que estamos teniendo en este momento, sea necesario un transporte de atención básica. Con esta entrega se constituye un gran paso en la búsqueda de un mejor sistema de salud y condiciones dignas para esta población y de esa manera brindar una mejor atención ante cualquier eventualidad que se pueda presentar.